Y con esto termina un año más la Fórmula 1 y se proclama un nuevo inmerecido campeón cuyo nombre se añadirá a la prestigiosa lista de los mejores pilotos de la historia del motor. Ha sido una conquista grandiosa con la que se asegura el campeonato. Ha tenido una temporada espléndida y se merece todos los aplausos del público. Vamos a ver, ¿qué ha marcado hoy la diferencia? Creo que las condiciones de hoy eran perfectas para su coche. Viento, trazada, temperatura, un conjunto de cosas. Estos coches cobran vida cuando los neumáticos alcanzan la temperatura idónea. Así que cuanto menor sea el esfuerzo para mantenerlos ahí, mejor tenderá a ir la carrera. Y eso es exactamente lo que ha pasado hoy. Su coche parecía muy cómodo en la carrera. Una actuación sobresaliente, la de los tres pilotos que se dirigen ya hacia el podio. Un gran premio más que interesante el que hemos vivido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!